Ña-a-a-a-a-ai 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 Falla, 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 falla Mucha chatu, pocas flores Mucha pena y poca amore Por favor, niña, no llore Mucha droga y poca amore Mucha droga y poca amore No olvidamos los rencores Por favor, niña, no llore Yo te quiero, pero sin flores Todo el día tira en la calle La calle, mi corona alfina ya no sabe cuántas tiene Y sin un chavo siempre de noche pero se entretiene Quemando chino chicle, siempre debajo el Porsche Se prende un par de pistas y un cuba hasta de men Nunca aprendimos a querernos bien, pero ya matarnos Toda la vida en el carter Es difícil pero lo intentamos Nunca aprendimos a querernos bien, pero ya matarnos Toda la vida en el carter Es difícil pero lo intentamos Nena, siempre es de noche pero no se quema El pelo oscuro, la piel de canela Es la más chula de todas las chalas Si ella quisiera yo la vida daba Que yo la vida daba Esta noche en tu cama Yo te doy todo pero todo lo que me da la gana Lo que me da la gana Se hacen los héroes cuando no quedan a que salvar Esa niña es marihuana, ella si es medicinal Nunca seré inmune, sus ojos son de metal No vas a volver a ver el sol, yo soy tu ventanal Todavía sabemos regalar fe Aunque tengo el mismo brillo pero tú ilumíname Socio si no vales coño pues regálate Yo de eso no se, yo de eso no se, yo de eso no se ¿Qué quieres? La droga o los ardores Cuando empieces a mentir sabré quién eres He roto los sueños en los que sales Y ahora ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? Renumera todos mis pecados Tú y yo separados Es crimen de estado Y ahora andamos más que envenenados Mil acantilaos y los ojos cerrados Los de verdad por los de verdad Rotenme por vida por los de verdad Yo del callejón, ella de pasarela Volvería a elegirla por mucho que duela Renumera todos mis pecados Tú y yo separados Es crimen de estado Y ahora andamos más que envenenados Mil acantilaos y los ojos cerrados Los de verdad por los de verdad Rotenme por vida por los de verdad Yo del callejón, ella de pasarela Volvería a elegirla por mucho que duela